El pueblo creyente de Sin Poder y la pastoral social de la diócesis en Cristóbal y de la provincia de Chiapas se une y se solidariza con el pueblo de Amatán y al párroco presbíter José Domínguez que está en peligro su vida por acompañar al pueblo que sufre violencia. Basta ya de violencia y muertes en Amatán, construyamos la paz. Los invito a todos y a todas, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, a solidarizarnos, a unirnos con el pueblo de Amatán este primero de febrero a una gran peregrinación para que juntos y juntas construyamos la paz. La paz es fruto de la unidad y solidaridad. La paz es posible. Muchas gracias. Nos vemos en Amatán el primero de febrero.